Música Estás soñando entre mis brazos Quien pudiera estar contigo Estás el otro Yo sabría que tenerte Por tu amor Yo he rotado de acá Para allá Y de todo y sin medida Es que no puedo yo creer Que en palabras del amor Porque cuando uno se enamora Si te permitas tener esta mariela Y véntate cariño Y en rato en el costado Como la mía Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Estás escuchando A DJ Olivo 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 A los bailadores le traigo el sabor, a los bailadores le pongo el sabor En cuestión de swing yo soy el mejor, en el swing acabé con todo Y Pedrito Félix llamó a Nueva York, con el mismo Ale comenzó el sabor Sí, sí, este estoy yo, sí, sí, acabé con todo Sí, sí, este estoy yo Volví el merengue, que ya sí Cuando se habla de swing, hoy vente conmigo, que soy el más fuerte ¡Ey Jeffrey! ¡Soto Bayón! ¡Soto Bayón! ¡Sí, sí, este estoy yo, sí, acabé con todo ¡Sí, sí, este estoy yo, sí, a todos los matos ¡Sí, sí, este estoy yo, sí, este estoy yo, sí, este estoy yo Y a mi familia, agradezco yo, mi esposa y mis hijos, agradezco yo Porque con su apoyo, Jeffrey se pegó Porque con mi swing, el merengue volvió ¡Che, se acabó con todo! ¡Sí, sí, este estoy yo, sí, este estoy yo, sí, este estoy yo, sí, este estoy yo A todos los DJ, agradezco yo Porque con su apoyo, el merengue volvió Wilson Montana Wilson Montana Pero dime quién te patrocina El Jeffrey José Carlos Cabelao como el burro, el chucho Oye, Fraser, supite Ahora sí a veros chuchos como el burro El Jeffrey Agárrese, doña Flor, agárrese Que es pa'lante que vamos No hay pa' nada El Jeffrey En mi tierra Otra vez Mi tierra Mi tierra tiene palmeras Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra Tiene montañas Mita fuego, mita nieve Mi tierra Mi tierra Mi tierra Tiene su sol Mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz Que rugue si se la entierra Mi tierra Mi tierra Dime de que tierra Dime de que tierra vengo Dímelo tú Tu buen amigo Tierra de la que no tengo Tierra de la que no tengo Mi tierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra Mi tierra tiene una flor Como cualquier tierra Tiene La flor de la libertad Que no se pude Que no se pude ni muere Mi tierra Mi tierra Dime de que tierra vengo Dímelo tú Buen amigo Tierra de la que no tengo Yo si quieres Te lo digo Cacao reto El Jepis Venenosa Dime de que tierra Dime de que tierra vengo Dímelo tú Buen amigo Tierra de la que no tengo Ven y cántala conmigo Ven y cántala conmigo Dime de que tierra vengo Dímelo tú Buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Más mambo Mucho mambo Y que vive el merengue El Jepis Puso montado Pero dime quién te patrocina A verano como el burro de Chucho ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Candela! En invito a tu calor yo fui ¡Di que sí! Tu sombra en verano ardiente Soy, yo no sé si es Sé que amara esta noche Mi vida Y porque te marcas No te bote jamás Viviré para recordar Que no partí esta noche Que misteriosa noche Besando en tu boca y te alegrará Que ya noche Pa' grande en esta noche Que misteriosa noche Besando en tu boca y te alegrará Que ya noche Otra, otra noche, otra Báiname otra noche más Otra, otra noche loca Que te voy a poner a bailar Otra, otra noche loca Recuerdo que te desee Otra, otra noche, otra Tu fillota y se muerde Otra, otra noche, otra Otra, otra noche loca Quiriquiri, quiriquiri, quiriqui Oh, 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 oh Oh, oh, oh Pónganse la fila ¡Muy, ser turuco! El Jeffrey Que romántica noche, que parrandera noche Besando tu boquita alegrará, bella noche Te asusta, y amanece que vamos, entiende Yo no te bote, yo no te bote, y yo no te bote No te bote, yo no te bote, no, 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 no Que romántica noche, que bonita fue esa noche Besando tu boquita alegrará, bella noche Cajelín Cajuta El Jeffrey A verado como el burro del chucho Toma, toma, toma Macumba, macumba Caca o reno El Jeffrey Esta noche amanece Otra noche, otra Ayúdame, yo te amore Otra noche, otra En aquel viejo bote Otra noche, otra Toma y yo te hice mujer Otra noche, otra Y como lo bailan las morenas La gente dice que ella es buena Ella, ella lo baila bien Ella lo mueve bien Ella lo baila bien Ella lo mueve Otra noche, otra 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 Bota, 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 bota Una muchacha linda llegó aquí, me puso loco loco cuando la vi Pero no me di cuenta de alrededor, estaban todos locos igual que yo Una pregunta ella avisó a mi, doctor dígame pronto me va a curar Me puso tan nervioso y le dije ay si, dígame señorita cual es su mal Ella como tan lo que empezó a gritar, doctor me duele aquí y me duele acá Entonces más nervioso me puse yo, y de repente mira me puse a sudar Porque loco de amor, así me sentí yo Loco, loco estoy de amor, desde que la conocí Porque loco de amor, así me sentí yo Loco, loco estoy de amor, desde que yo conocí Esa mujer La belleza de esa chica, a todos nos sorprendió Pero el que quedó mal, loco de todo, ese fui yo Porque loco de amor, así me sentí yo Loco, loco loco estoy de amor, desde que la conocí Porque loco de amor, así me sentí yo Loco, loco loco estoy de amor, desde que la conocí Porque loco de amor, así me sentí yo Loco, loco loco de amor, así me sentí yo Loco, loco 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 estoy de amor, desde que la conocí Porque loco de amor, así me sentí yo Loco, loco 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 estoy de amor, desde que la conocí Porque loco de amor, así me sentí yo Loco, loco estoy de amor, desde que la conocí Porque loco de amor, así me sentí yo Loco, loco loco estoy de amor, desde que la conocí Oh yeah Loco, loco loco estoy de amor, así me sentí yo Cuéntale a él Si de verdad loco, si de verdad lo quieres, vayas a ocultarle La verdad No, no vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste porque esto no es verdad No vayas a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste porque esto no es verdad No vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste porque esto no es verdad No vayas a decirme que fui solo un cabrillo No vayas a decirme que fui solo un cabrillo No vayas a decirme que no te importo nada No vayas a decirme que nunca me quisiste porque esto no es verdad No vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste que piensa de mí Y mucho mambo, mucho mambo Cacao récord El Yepi No vayas a decirme que no te importo nada Que nunca me quisiste porque esto no es verdad No vayas a decirme que fui solo un cabrillo Que nunca me quisiste que miéntate sin ti Venenosa Y esto lo baila mi amiga Flora Yela Vega Ella es mi A verano como el burro es tuyo Hoy pasaste por mi lado Sin mirarme, sin tocarme de otros brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como loco enamorado Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te queda como a nadie querido Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te queda como a nadie querido Cantao Reco Cantao Reco El Jepi Y mucho mambo Mucho mambo Tony Parache Pero dime que quien te patrocina El Jepi Tú no sabes que se siente Cuando alguien que tú quieres no te quiere Quien diría Quien diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo En la vida yo me siento un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo En la vida yo me siento un pobre diablo Y él diría Yo diría Carlos Que ahora que yo tengo mucho dinero Que ella vuelve ¡Di Pedro! ¡A verá como el burro de Chucho! ¡Ja, ja! ¡Se va a ver todo! Ella sí Que al fin te lo han contado amor Bueno, no digas nada, lo comprendo Que anduve con este y con aquel Con esto y con aquello Con esta y con aquella Que te vas a arrepentir amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza ni ley Que pueda borrar a mi pasado Yo he rodado de acá para allá Y de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Y sé de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Volví el merengue Y así Avanzante Y que te vas a arrepentir amor Bueno, no digas nada, lo comprendo Que anduve con este y con aquel Que anduve con este y con aquel Con esto y con aquello Con esta y con aquella Yo he rodado de acá para allá Y sé de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Gabriel Gruyón Yo he rodado de acá para allá Y sé de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he rodado de acá para allá Y sé de todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida El Jeffrey Avanzante Miguel Ángel Ortega Pero dime quién Te patrocina El Jeffrey Para qué Yo he rodado de acá para allá Yo he rodado de acá para allá Mujeriego y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Yo no me vuelvo a enamorar No tengo suerte en el amor Pero yo entero y al final Sale perdiendo el corazón A veces pregunto por qué Y se repite la misma historia Porque siempre le doy cariño A quien de mí no se enamora Se te olvidan todas las veces Que me decías Que yo era todo en tu vida Y era mentira No es mi culpa si otro hombre dañó tu vida Si en tu pasado distrumba el paso No creí mi error Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras A las que siempre me acostumbraste Y hoy me abandonas No te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado un buque error No soy culpable si otro hombre Mató tu sueño y tu ilusión Siempre recuerdo tus caricias Devoradoras A las que siempre me acostumbraste Y hoy me abandonas No te da pena como yo sufro por tu querer No sientes nada y yo muriendo Por ti mujer Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre Mató tu sueño y tu ilusión Y mucho mambo Mucho mambo Y es que no puedo yo creer En palabritas del amor Porque cuando uno se enamora Sale perdiendo el corazón Porque yo tengo que pagar Si en tu pasado hubo un error No soy culpable si otro hombre Mató tu sueño y tu ilusión Avelado como el burro de Chucho El ya en mí Que siga mi swing Venenosa Y dime quien te patrocina Música El ya en mí Avelado como el burro de Chucho Ayúdenme a invitar a Teresa Mariela Sácame la de adentro Ya no me haga más cuentos De lo que ella me hacía Y quítame esos tantos besos del cuello Esos que ella me ha dado Y sácame del alma La pena que ha dejado Porque yo es verdad Solo te la puedo olvidar Por más que trato de olvidarla Termino recordándola Porque yo es verdad Solo te la puedo olvidar Ayúdenme a olvidar Y te pido Discústame el pedido Ayúdenme a olvidar Teresa Mariela Y véntate cariñar Que sea un diferente A la que ella me hacía Porque yo es verdad Porque yo es verdad Solo no la puedo olvidar Por más que trato de olvidarla Termino recordándola Porque yo es verdad Solo no la puedo olvidar Ayúdenme a olvidar Te pido Discústame el pedido Ayúdenme a olvidar Te pido Discústame el pedido El jefri Avanzando Pa' que lo inventen ¿Cómo es que dice? Toma 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 ¿Cómo te duele? Ja, ja Toma Y mucho mambo Mucho mambo Toma Toma Porque yo es verdad Solo no la puedo olvidar Por más que trato de olvidarla Termino recordándola Porque yo es verdad Solo no la puedo olvidar Ayúdenme a olvidar Te pido Discústame el pedido Ayúdenme a olvidar Te pido Discústame el pedido El jefri Amarece ¿Cómo es que dice? El jefri Amarece Pa' que lo inventen Amarece Amarece Cá Y no hay tierra tan hermosa como la mía Y bañada por los mares de blanca espuma Santo Domingo, a ti te amo como a ninguna Y no hay tierra tan hermosa como la mía Y bañada por los mares de blanca espuma Dominicana, a ti te amo más que a ninguna Yo te quiero, mi quisqueña Yo te amo, tierra bella Yo te quiero, Santo Domingo Con orgullo, yo lo digo Yo te quiero, mi quisqueña Yo te amo, tierra bella Yo te quiero, mi quisqueña Yo te amo, tierra bella Los americanos tienen el fire stake Los americanos tienen el fire stake Que mucho invento, los americanos tienen Que mucho invento, pero aquí también tenemos el monumento Pero aquí también tenemos el monumento Yo te quiero, mi quisqueña Yo te amo, tierra bella Yo te quiero, Santo Domingo Con orgullo, con orgullo, yo lo digo A ver a vos como el curvo de Chucho Ey, jefri Levántalo, levántalo, macumba Ey, jefri Y que vida el merengue Y mucho mambo, mucho mambo Yo te quiero, mi quisqueña Yo te amo, tierra bella Yo te quiero, Santo Domingo Con orgullo, yo lo digo Y no hay tierra tan hermosa Como la, la mía Por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra Por amor, hay quien haya querido regalar una estrella Por amor, una vez al barrio como una cruz acuesta Por amor, aquel que también por amor Y el color de la naturaleza Y el color de la naturaleza se pintó por amor Por amor, por amor, soy de ti Y seré toda la vida Mientras vivas, mientras vivas Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, en un homenaje para dos grandes de la música latina El señor de la música latina Por amor, el señor de la música latina Y el color de la música latina Por amor, en un homenaje para dos grandes de la música latina Por amor, una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor, en un beso se calma Unos labios que espera Por amor, por amor Por amor, ya no llevo las cruces que me dio el sufrimiento Y por fin, lo que fuera mi suerte se cambió por amor Por amor, soy de ti Y seré toda la vida Mientras vivas Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor Por amor, por amor, por amor Mientras vivas, avanzando Ándalo, levantalo, levantalo Y que viva el merengue Que es lo mismo que decir Que es lo mismo que decir Que viva el país Mientras vivas Mientras vivas Mientras vivas Por amor, soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor Y mucho mambo, mucho mambo, por amor, por amor Amén